¡Castroco! ¡Chinga a tu madre, güey! ¡Otro, güey! ¡Qué a tu mamá, güey! ¡Eh, pinche panzón! ¡Saca a los culeros! ¡Chingen a su madre los rudos! ¡Chingen a su madre los rudos! ¡No se incdocs! ¡ nostro cale! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha! ¡A chingar a su madre! ¡Jugatabu! 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 ¡Otra! 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 ¡Dice que pegas como nena, güey! ¡Como niña, güey! ¡Jugatabu, güey! ¡Uuuuh, qué virtud! ¡Uuu! ¡ORale, culero! ¡Súbase! ¡Chinga tu madre, el referee! ¡Uuuuh! ¡El referee se la come! Másalo, másalo Con huevos culero Quítale la camisa que se oiga Cínganlo, cínganlo también Todos contra el referee Otra lucha y otro ring Cínganlo 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 Oracule Másalo Cínganlo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, güey! ¡Órale, culero! ¡Cielo! ¡Ah, no mames! ¡Una, dos, tres! ¡Fuera! 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 Los vencedores, los vencedores de la segunda caída...